Después del 24, la sanaduría, mi presidente. Bueno, miren, no sé por qué, como dicen, por qué se descompone tanto, si el tema es muy simple, aquí está la formalidad del presidente. El grupo parlamentario del PT se solidariza con el presidente de esta permanente. Y aquí está la formalidad, aquí están los hechos. Y está solicitando simplemente que se aclare. ¿Y por qué se enojan y se ponen hasta violentos? Y después de que, gracias a la fuerza y al empuje del presidente Andrés, el senador, nuestro amigo, ¿por qué se pone tan enojado? Yo lo que veo es que no están defendiendo la Corte. Ustedes están defendiendo a unos ministros. El poder judicial es el poder que en este momento, la 4T, pues todavía no hemos tocado. Y se mantiene ahí, es el poder más corrupto del país. Es donde se da la puerta giratoria. Por un lado metes al preso y el juez lo saca o el magistrado. Ustedes no defienden la Suprema Corte, defienden a Piña, la ministra y a los ocho que están con ustedes. Porque en este momento no están resolviendo con autonomía. Están resolviendo con criterio político. Que te favorece a ti. Que te favorece a ti. Y como te favorece a ti, ya quieres defender la República. Pues no estás defendiendo la República. Estás en un tema de hipocresía, de desvialtad. Permítame, diputado. Permítame, diputado. Senador. Permítame, diputado Reginaldo. Por eso que aclare. Le ruego a la Asamblea que permita al orador hacer uso de la palabra. A quienes han pasado a hacer uso de la palabra, les pedimos que hicieran lo correspondiente. Le pido, señor senador, que guarde con postura para que escuche al orador. Adelante, señor diputado. Mi senador. Mi senador. Qué bueno que ya no estás en la 4T. Ya te descompusiste. Germán. Miren a Germán. A ver, el tema es muy simple. Senador Germán Martínez. El tema es muy simple. Aquí está la formalidad. Que nos aclare la ministra si es su teléfono. Hasta le estamos echando la oportunidad de que sea como ustedes, que eche mentiras y diga que no es. Pero no es para que te pongas tan nervioso. Sí vamos a ganar el 2024, Germán. Vamos a seguir. Muchas gracias. Hasta concluyó el tiempo. 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 Gracias por ver el video.